3, 2. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí les tengo la información del estado del tiempo. Seguimos disfrutando de temperaturas propias del otoño acá en nuestro estado de Sonora. Y bueno, hoy desde el amanecer temperaturas pues no tan frescas como las que habíamos tenido, pero tampoco subió mucho el termómetro, lo cual lo podemos considerar definitivamente una buena noticia. ¿Qué es lo que tenemos hacia adelante? Bueno, viene alta presión. Alta presión que hará que suban un poquito las temperaturas. Estaremos viendo también una línea seca sobre el mar de Cortés. Eso estará dándonos también cielos despejados hacia los próximos días. Así que bueno, pues hay que aprovechar que tendremos buenas condiciones acá para nuestra entidad. Y vámonos a nuestro recorrido. Nuestro recorrido de todas las noches por el estado de Sonora. Vemos hacia el noroeste valores en temperaturas que casualmente la diferencia mañana entre máxima y mínima es de 10 grados para estas tres ciudades. Es una casualidad de que sea nada más 10 grados la diferencia y que en todas sea lo mismo. Bueno, casualidades que nos dan las matemáticas. Y viendo ya hacia la región del norte de nuestra entidad, bueno, pues estaremos viendo valores en temperatura que bajan un poco hacia Nogales y hacia Agua Prieta en el amanecer. Pero el resto del día, pues considerando los valores que se tienen de estos 14, 15, se pueden llamar agradables. Hacia el sur de la entidad, hacia el sur, bueno, estaremos teniendo algunos medios nublados, mejor organizados hacia Ciudad Obregón y hacia Guaymas. Valores en temperatura entre los 23 y hasta 27 que se esperan hacia allá, hacia Guatabampo. Y aquí, aquí en Hermosillo, que es lo que esperamos para los próximos días. Mañana el termómetro en los 22 centígrados. Jueves se va hacia los 23. Y bueno, estaremos viendo hacia el fin de semana valores entre los 25 y los 26. Lo que hacen buenos días este sábado y este domingo para actividades al aire libre. Así que si usted tiene alguna reunión pendiente, va a ser quincena este fin de semana. ¿Por qué no hacerla? Bien, es la información del estado del tiempo. Yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.